Acabo de ingresar al sistema y solamente hay una red social, uy, una red, bueno, no social, una red local, ahora se acaba de desactivar, están ingresando, hoy apareció la otra red oculta. Habían dos vigilantes, una mujer a la izquierda y un hombre a la derecha, y bueno, están ahí, pues, ¿no? Y aparecen las otras. Como que le dan ingresos a estas redes, ¿no? A estas redes que están cercanas, ¿verdad? Otra vez se desactivó. Es una cosa que tengo que controlar mi mano porque ellos quieren que el laptop se caiga para atrás. Ya se activó. Que siguen cuatro. Bueno, el señor, yo estoy esperando nomás que el señor me diga qué hacer, pero ellos están viendo que la economía no se le escape de las manos. Y ya apareció una más. La de Verizon. Están en tres líneas. Una más, miren, ya, las cuatro que están ahí. Cada una da su ingreso al sistema. Pero yo digo, si no saben qué es lo que va a suceder con ellos, ¿cómo es que se atreven todavía a seguir en este control de la computadora? Si no saben qué van a hacer de sus vidas, bueno, pues, hay que esperar los momentos a que lleguen. Pero va a haber un asombro de lo que van a ver. Eso es lo que yo escuché del señor. Y ya está por producirse. Ya dieron cada una su ingreso. Había una red oculta que ya no aparece y ahora... Seguro... Ah, no. Total son cuatro. Vamos a ver, ¿ya? Acá están las cuatro. Son cinco ya. Bueno, eso es lo que ellos tocan. Eso es lo que está pasando. Esta, esta gente está ingresando al sistema. Ya, y... Bueno, pues, yo voy a hacer lo que el señor me dice. Yo les sigo comunicando, ¿ya? ¿Qué más puedo decir ahora? ¿Qué pasó? Nada, ¿no? Bueno, nada más. Pues, pues, esto del código alfabeto, les digo a ustedes que es real. Es algo que está por descubrir y la gente se va a asombrar de lo que van a ver. Porque para mí es lo que yo vivo. Esto de entrelazamiento cuántico, pues, es sorprendente que esto pueda suceder en la actualidad, ¿no? Porque no hay señales de que esto suceda. Ya, vamos a enterarnos, pues, yo también voy a enterarme, porque yo sigo investigando. Si yo digo que, pues, Víctor, ¿no? El hijo de Alfonso. ¿Cómo puede ser que Víctor esté acá y esté en Perú a la vez? Y esto es lo que está pasando, pues, ¿no? Esto es el entrelazamiento cuántico. Pero en un momento voy a bajar esto para escuchar el volumen. Miren, pero es un muchacho. Bueno, en ese tiempo, ¿no? Hace como cuatro años, cinco años. Pero le da, miren, tiene el rostro parecido, ¿no? Pero él es. Y él está aquí, pues, otra persona, ¿no? En la librería pública, Park Chester. Ahora miren al otro, al que yo conozco, a Víctor Barrera, que es el hijo de Alfonso. Le dejó su maleta, pero abandonó el computador y no se va allá. Porque no puede estar cerca a mí. Esos tres libros cerrados que mantienen, ¿sí? Esa es una expresión, una expresión de... Que hay que entender, porque son mensajes que envían ellos. Ahora miren acá. Estaba tomando la foto. Es el mismo, pero, o sea, tiene rasgos similares, ¿no? Tiene rasgos similares. Esto es lo mismo que pasa con Susana. Ahora, si ustedes ven a Susana, y ven a Ana Mayuntupa, y van a ver la diferencia, porque yo quiero saber. Porque esto es una verdad, ¿ya? Ay, caramba, se está demorando. Es Ana Mayuntupa. Ana Mayuntupa, pero si ustedes la ven, ustedes ven a Susana, ustedes ven a Susana y ven a Ana Mayuntupa, que es la misma persona. Es la misma persona. Pero Ana Mayuntupa... Pero yo estuviera, parece que estuviera viendo a Susana. Pero solo que Susana tiene un acento dominicano. Es increíble lo que han hecho. Ahora, esto es lo que yo les presento. Entrazamiento cuántico. ¡Hasta luego! No. MeH emblem. 張